Bueno, primero quiero felicitar al equipo de la Secretaría de Economía por estas modificaciones que hicieron en el marco de esta inestabilidad económica que está viviendo nuestro país. Es armar un proyecto que tenga que ver con ordenar los números de la municipalidad cuando hay una gran incertidumbre en el país por lo que va a pasar. Todavía el próximo presidente no nos ha dado a conocer el plan económico, pero sí leyendo algunos periódicos nacionales como La Nación y Clarín. Se está escuchando el tema del sinceramiento de precios, esta inflación que es un nuevo término que no conocía, que ayer investigué, que tiene que ver con un estancamiento de la inflación. O sea, no vamos a resolver la inflación como había prometido el presidente, este nuevo presidente. No va a haber plata para obras, ese es otro gran problema que van a tener los municipios y los gobernadores que ayer Sergio Massa desembolsó la plata y giró la plata para los gobernadores para que tengan para pagar los salarios. Después, la UIA, por ejemplo, la Unión Industrial Argentina, dice que quiere escuchar cuál es el plan económico de mi ley y busca un gesto además para la producción, tan importante para nuestro país, tener empresas que puedan producir y que puedan generar trabajo. Así que nos gustaría poder escuchar cuál es el plan económico. La eliminación del Banco Central, al final, le va a ser muy difícil también eliminarlo. El tema de la dolarización también va a ser muy difícil que lo pueda imponer. Entonces, evidentemente hay muchas promesas. Y en este marco de incertidumbre que vive nuestro país y en una transición de gobierno en disputa, presente más en este Consejo Deliberante, esta nueva ordenanza preparatoria fiscal tributaria. En el marco de las inclemencias económicas, se estudiaron variables en la presente ordenanza para poder garantizar una gestión eficiente, transparente y cercana a las necesidades de nuestros vecinos. Las modificaciones previstas tienen que ver en marcos generales con la rigurosidad en el cumplimiento de las obligaciones, garantizar el cobro de tasas y dar a nuestro municipio la capacidad de seguir cumpliendo con nuestras obligaciones en los servicios esenciales. Esto cabe resaltar también que desde el año 2019, cuando asume nuestra intendenta, la municipalidad ha aumentado fuertemente los servicios y ha cumplido con los objetivos básicos que pedía nuestro pueblo. En obra pública, modificaciones también en algunas políticas y programas que tenía nuestra municipalidad con respecto a la basura, por ejemplo. Debido a ello, es que se adecua a un modelo de actualización de tasas donde se va a considerar un indicador al índice de precios del consumidor, IPC, estableciendo trimestralmente en función de los datos publicados por el INDEC. Como cada año queremos amplificar los resortes del Estado para cumplir con los servicios que merece la comunidad y que daremos cuenta de ello en el próximo presupuesto. Esta ordenanza tiene algunas modificaciones que, como dijimos anteriormente, tienen el espíritu de poder fortalecer los servicios que esta gestión puso como objetivo máximo. Nos genera mucha incertidumbre no saber cuál va a ser el plan económico del nuevo presidente. Entonces, la ordenanza fiscal y tributaria va a ir en función de ese plan. Si tenemos un desfinanciamiento, si no tenemos los programas de coparticipación, va a ser muy difícil poder gobernar en este país y obviamente para un municipio como el de Moreno. Bueno, creemos en que las cosas van a mejorar, tenemos esperanza, pero lamentablemente no hemos escuchado todavía el plan económico que quieren implementar en este país. Es por eso que la Municipalidad de Moreno tiene que resguardarse para poder seguir cumpliendo con las obligaciones, seguir cumpliendo con las obras y con todo lo que venimos haciendo desde el año 2019. Así que esperemos que a nuestro país le vaya bien. Dudo que con este próximo presidente suceda, pero nunca hay que perder las esperanzas.